¡Gracias! Un resumen de una expedición del ayuntamiento de la suerte participando en el mes de febrero de este año a la isla de San Josechi, en realidad fue una suerte mirante por cuanto esta es la expedición de la Universidad de Helena, en conjunto con investigadores de la Universidad de Insección, para realizar el estudio sobre la munición de la prueba de Juan Fernández, para estudiar las relaciones pirogenéticas de la especie y su irradiación dentro de la isla. Dos investigadores del equipo nos pudieron viajar por motivos personales y por la suerte que nos sirvió una suerte y le agradezco a los investigadores que invitaron a mí y a otros estudiantes de la Universidad de Insección, en su reemplazo, de manera que en menos de un mes pudimos preparar a apoyar esta expedición que nosotros fuimos más que nada para identificar las especies en las coletas de las hojas, guardarlas en ciertos obstáculos a fin de poder hacer ayuda de ahí y poder estudiar las relaciones de la ciudad y el transporte. la siguiente opción la siguiente opción y y y y A ver, ubico los dos botones. ¿Puedes prender un poquito? Ubico los peinas y de ahí, esa es la primera, segunda, ahí está, ¿cierto? Sí. Partimos desde el cero. La situación está dividida en, está dividida en, está dividida en todos los grupos políticos parte por priófica, sigue con el hecho, luego de cotidonea y monocotidonea y termina con imágenes de la hielta. La siguiente, de priófica, la hielta tiene una limpieza de mucos, de páticos y del trocero realmente muy, muy grande. Hay muy pocos trabajos, solamente dos, uno de 1926 y hay un trabajo un poco más reciente en el que desgraciadamente no tuve acceso a él, por lo tanto me van a hacer los trabajos más antiguos y le ayudan a algunos biólogos de los que hemos hecho para su identificación. La siguiente, por ejemplo, es un musgo nativo realmente, realmente de Nicolaita, de los bichos de Endroides, el musgo arbolito, es uno de los musgos más grandes de Chile y, o sea, es el musgo más grande de Chile y probablemente uno de los más grandes del mundo, llega a tener 60 centímetros de altura en el bosque valdiviano. Aquí lo encuentro realmente pequeño, pero es bastante común en el bosque valdiviano. La siguiente, aquí tenemos los mucos del terreno rigodio, este re, en general, la flora de la isla central de Cielo tiene bastante, bastante elementos de la zona rural de Chile, ¿ya? Esto, estos mucos que tenemos en la zona central, se encuentran en el sur de Chile, hay centro, especialmente en los canales, magallanes. La siguiente, un mucos de la familia con el chetase, hay algunos mucos, el tema mucos, hay muy poco especialista en Chile y a veces es difícil llegar al género, por lo menos, a veces, digamos, uno puede llegar solamente a la familia. Este es un derecho también nativo, normalmente, con el presidente. Aquí estamos hablando de la nepática, por supuesto, hay muchos más preófitas que lo que yo mostré ahí. Tengo muchas fotografías que no pueden ser especificadas, pero que estoy mostrando que es que pudimos operar su situación. Las nepáticas son unas plantas en paréntesis, con los mucos, son... y se le llama nepática porque las primeras que se clasificaron tienen como forma de hígado y que son estas plantas verdes que, con forma de orejas, de hígado que se pegan en las rocas, junto con los mucos. Pero hay nepáticas poliosas como esta que parecen mucos, pero no lo son. Y aquí tenemos una, por ejemplo, del género de Luchira. La siguiente, esta nortegia nepática. No sé si ustedes, esto es un trato común, la marchante a la... la marchante a la polimorfa, es como bonita, está en todas partes del mundo, y ustedes en las partes del mundo, en la invierno, pueden ver esta planta, incluso en su casa, en la plaza, en todas partes, por supuesto, está en la isla de lugares silvestres y también en la de la polona. Esta es una marchante que no podemos notificarla, le llama la siguiente, pero esta sí, marchante a veteranos, y esta marchante a la isla, se aquí, tiene un comportamiento muy especial. Le llama la siguiente, forma campos de marchante a... Estos son retaeros, turberas, por decirlo de una manera, donde la marchante se ha ido acumulando en capa hasta formar, qué sé yo, un metro de marchante. Esto es único en Chile, por lo menos no tengo información de qué ocurra en otra parte del país. Uno camina sobre estos campos de marchante y es como caminar sobre el goma, porque tienen una referencia... No es como caminar sobre turba, es como caminar sobre el goma. Y en ella, anidan las fardelas de Juan Fernández, que son los perreros oceánicos, que vienen a anidar a Cepi y luego emigran y al poro norte. Perdón, al poro norte, al norte, al norte, al norte, al norte, al norte, al norte. De hecho, nosotros estábamos en la época de la edificación de esta fardela, pero esta es bien difícil verla, porque solamente venían el día a la isla de noche a dormir. Y supuestamente eran estos los pollores del día. Esto estábamos menos a mil... La isla, en Chupiéntesis, vamos a ver un poco más adelante, tiene forma de una torta, que se levantó desde el fondo oceánico por el fenómeno volcánico, pero se levantó, digamos, un poco el manto, de forma que tiene una forma de torta, y que la parte más alta tiene... tiene... tiene mil doscientos metros de altura, más o menos, con un cerrón, los inocentes, que llegan en trescientos veinte metros de altura. Esto está más o menos como mil ocho de altura. Entonces, esto es una... Aquí hay mucha fábrica, porque como están las fardelas, aquí hay gatos alzados, que lo vimos uno, sin problemas, porque se comen una gana de fardelas. Vimos unos tipos de araña también, que es una raya de tipo pollito, de esquema de cosa, y... un pájaro que lo vamos a identificar en su familia. La siguiente... Y en otro grupo, un grupo grande de biófica, en el sentido amplio, en términos de biófica, son los dos cero. Los bióficas... se pueden dividir entre grandes grupos. Los mucos, las hepáticas, que es muy bien lo que decís, y el que están dos cero, de diferencia de las hepáticas y de las... y los mucos producen estos esporofitos, que son como guernos. Por eso, de ahí viene el nombre al tocero, que significa... viene, digamos, tiene el visto de la palabra de guernos. Suponemos que es que al tocero de Córdoba, y solamente ha visitado dos toceros, o al tocero que también se dan para la isla, y de acuerdo a la licificación de Scottberg, que es un trabajo del año lindo de 150. 50 años, no recuerdo. Este sería el al tocero de Córdoba. Y este es el aspecto que le ponen al tocero, que en realidad hay al tocero, y hay también un pato. La siguiente... y esta es otra hepática, en realidad le voy a leer el año antes, como en tocero. Mensecheña, hay cuatro especies en la isla, una endémica, que es la mensecheña multiforme, yo desconozco cuál es de ella, y cuál es de ella, pero esta es la forma de que se ha repartido. En realidad aquí hay dos cosas, esta es la mensecheña, que es esta hepática, con forma de un poloro, y estos son los propietarios de al tocero. La siguiente... y esto es otra hepática, que le da a la sede. Son extraordinarias, esta hepática, por cuanto en realidad parece el derecho. Eso me llama mucho la atención. Se parecen a los derechos del género de las menofiláceas, los menofilos de las películas. Pero son hepáticas, son incluso esta. Hay dos tipos de variedades, que están aquí, y las que están un poco más arriba. El grande sería esta de acá abajo. Aquí está diciendo sobre el género, después vamos a mostrar sobre este tema. La siguiente... Y otra de las partes que hay, que es transitar para la isla, para que ustedes vean la tremenda, la elevación que hay en la isla, en la riqueza, en la universidad, de este tipo de alta. La siguiente... Una cosa interesante, bueno, no, 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 lo más interesante es que... este grupo de plantas tiene... A ver, se supone que Chile la diversidad digital baja, hacia el sur del país, pero si nosotros metemos este tipo de plantas, sube, sube significativamente. Hay una tendencia, porque, digamos, a marcar el hecho de los catálogos de plantas, los plantas vasculares, y los lechos. Y, por lo tanto, la diversidad del Chile aumenta desde el norte, llega con máxima, una zona sexta, séptima, y baja, luego, la doceada. Pero, si nosotros... Pero, la belleza del sur es evidente, el tipo de plantas. La siguiente... Los musmos han formado cerca del campo de la Certe, lo que yo no lo digo, porque tiene liga, de límites que se suele, de la canela, de la vía de la Certe, de la Certe, como se ha dicho, y son esternas, que es un derecho al borde, y vamos a ver, que gane. Entonces, estas dos especies, sobre los mil nechos, y en la parte sur de la isla, forman estos bosques de límites, que son una maravilla, en cuanto, son bosques absolutamente llenos de musmos, de pátria, de altocero, de biótica, de todo tipo, con poca especie de árboles, sobre los mil neos, o sea, el bien, el canelo, y el suelo externo, y poseen el piso de suelo, entonces uno puede caminar sobre estos bosques, sin problemas, el clima es distinto, afuera, normalmente hay viento, y radio frío, porque la isla no va a estría, pero uno se mete dentro de estos bosques y cambia de temperatura, aquí vive, por ejemplo, el pajarito, este es el único de la isla, el rayadito más afuera, que es nuestro chucao, detrás de la isla, y se comporta bastante chucao, que acerca uno cuando uno camina por estos bosques, es cartánico, de una forma de pucha, en el chucao, así, y, pero además tiene la particularidad de que se juega en las ramas, o sea, no solo se acerca del suelo, como el chucao, sino que se toma de las ramas, y eso es todo un espectáculo, el meterse en estos bosques, que son como verdaderos bosques encantados, porque las farbelas anían acá, y ellas tienen un canto que es muy raro, el día de la noche, y cantan un canto que es una mezcla que no había otra lengua, entonces los leyes dicen que cantan como brujos, como bruja, y un canto así que es como si cantara dentro de un globo, entonces suena muy raro, entonces uno se asusta incluso cuando está en la casa, entonces yo me imagino que ver eso de noche en estos bosques, debe ser una experiencia bien normal, la siguiente, por favor, en otro parque del mundo existe estos bosques, por ejemplo, en Washington, en Estados Unidos, y son muy visitados, son bastante famosos, la gente los visita, los niños, entonces ahí sale todo, hay todo un cuento, una historia con las hadas, o no, y todas esas cosas, y vinculado a todos estos bosques, entonces, el potencial que hay en la isla para hacer un príncipe especial, de intereses especiales, es muy importante, y no se ha usado nunca, esto era un derecho, yo me traje desconocido, esta información, por lo que no, los trabajos antiguos no se hacen mucho en el zona, esta es la forma de vida en estos bosques, estos son campos de exonia, con cañeros, pero uno después lo ve así, lo ve como, de hecho, yo me sentía a fotografiar las flores de este cañero, y andaba muy alto abajo, y el guardia me dijo, entro, me dijo, entro, yo no entendía qué me estaba diciendo, yo me sentía a fotografiar las flores, y sentía el cañero del rey ahí, y el guardia me decía, entre, y yo no sabía, yo me he llegado derecho acá, entonces en un momento, me dijo, alas, y sentí, yo entro, uno, alas, vuelve para atrás, por favor, uno, y entra, entonces como había una puerta, como una cosa, una ventana, una cosa, una experiencia, el guardia tenía mucho movimiento, entró, caminó, y fue, como a entrar, acá se ha otro, como a otra dimensión, es una cosa, viene, viene, muy, muy, no te puede imaginar que bajos, que esta cubierta de derechos, puede haber una cosa con más, la siguiente, la siguiente, bueno, aquí estamos, luego, de los derechos, el 3, el 7, la siguiente, la riqueza, el 75% de los derechos, de Chile, están en la chica, de los 3 islas, de manera que, la verdad, se van a entender, este es un hecho endémico, de los Xotis, de ese, en ambas islas, Robinson y Xerxes, y a veces, el tígito sobre el Xotis, el accidente, es un hecho bastante, bastante, ornamental, que se puede cumplir, con cierta facilidad, el accidente, el hecho de un Cicaliforio, esto es, este es el, el hecho de un Cicaliforio, es un hecho rotado, en el ingreso, en ambas islas, es un poco más común, en Robinson y Xerxes, se llama Cicaliforio, porque recuerda, la cica, si ustedes se explican, es una estructura, como de cica, muy, muy interesante, este lecho, al boya, el accidente, la cauda de Juan Fernández, que es un animal, la introducción, por el Cicaliforio, cuando descubrió la idea, existió la primera introducción, afila los cachos, las hojas de derecho, y los roncos, como ustedes, aquí hay un campo, de, de, de Cicaliforio, aproximadamente, con el monopé, aproximadamente, a, 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 El recho nativo, en el sentido de que crece también en el continente, muy bastante ácido desde la fin de la región hasta la once de la región, y es bastante cómodo en el aire, el recho nativo. La siguiente, el recho Monchén, este es nativo también, en el mismo aire, que fue el recho típico de la zona de Raldía, Portomón, Chiloré, que también crece en el aire. El siguiente, es un logicauda. Este, para mi punto, es uno de los más rápidos, más espectaculares de la isla, bastante fácil de investigar. El logicauda está claro porque no son seis. Se dio, es por la tremenda, mente largo, que es su, la fronda con su polígono, y normalmente el Cuellar, que no lo ha canticado, o crecen a la visora también con la misma estructura. La isla, que tiene esa forma de torta, es una torta cortada, a la cual se le han sacado pedazos de torta. Entonces, las quebradas, estos son los pedazos de torta. Los pedazos que se le han sacado de torta. Los pedazos de este, tal vez cuando se levantó la isla, porque no hay mucha explicación de que el agua era el ancho a esta quebrada. Da la sensación de que esto se levantó el fondo oceánico, requebrajado, y el agua iría contra por el puerto. Entonces, quebradas tienen 900 metros de altura, las venas tienen 25 metros de ancho. El segundo camino volverá a traer a las calles, ¿cierto? Y con paletes de 900 metros, 800 metros de altura, a ambos lados, absolutamente imposible de acceder en la que sea con sistemas artificiales. Y hay calles de agua que impiden avanzar. Entonces uno puede recuperar en cierta parte. La siguiente, visión externa, que me he hecho acuérmelo, endémico de Juan Fernández, un poco lo dice su nombre, externa significa que crecen la isla de aquí vuelo que se llamaba Más afuera, de Alistán Rosetti. Para diferenciar la diccionia de diccionias peruanas que crecen en la isla, roban sus cruzones, es una especie más grande, que es el de Adifolón, y es el que junto con el canelo forman estos bosques de neumina, que ustedes estaban mirando en la televisión entero. Es el de la mata, perdón, de Maki, y vamos a hablar de eso, con muchas especies impasoras. La siguiente, aquí más detalles con división externa, que es el sol en los 700 metros de altura, a veces como el río del lado, otras veces formando bosques como el bosque anterior, a veces bajo bosques de abelán de océanos, que es la misogénia Chulcé, toma como otro espectro, pero en el sol. La siguiente, y los bosques de la isla externa, los bosques que les mostré, pueden ser de canelo con diccionia externa, o pueden ser solamente de diccionia externa como esto. Esto también es bien notable, porque uno puede caminar, y fíjate, hay suelo abajo, y todos estos derechos tienen 3, 4 metros de altura, entonces uno tiene una sensación bien rara, porque es como caminar, uno se siente como enano, al revés del otro se siente como gigante, porque andan realmente bajos, pero esto es caminar por un bosque de lechos de árboles, como probablemente en la Tierra se juraba, se fue el tiempo de lo que nos daba un poco antes, donde todos los lechos tenían forma árboles, claro, no como la de la Tierra, pero ya habían hecho esta naturaleza. pero esto es lo más cercano a lo que habría sido el planeta en esos años. La siguiente, bueno, otras imágenes de diccionia externa, hacia los bordes de estos bosques de diccionia, baja un poquito la cobertura, de altura, entonces uno se tiene que meter aquí, y enseguida un poco más adentro, a estas estructuras de material de altura. La siguiente, Negracho en el Aquilifornium, este es un lecho endémico, de ambas islas, tiene bastante potencial como lecho, para ser apelosplorada, y es relativamente común, hasta las partes más abiertas, de la isla. Ahí, voy a pegar este en el continente, pero este es endémico de la isla. La siguiente, Polispicum tetragonum, este es endémico también de la chiquera, porque ese también produjo, es muy bueno, es muy bonito, muy interesante, en cuanto a los foliores de la fronda, que hay en diente, que le da un aspecto muy especial a este lecho. El siguiente, Pericum tetragonum, en medio ambiente de la isla, muy común, en muchos ambientes, bajo canela de la antena. No está mucho en las partes bajas. El siguiente, Tricumare, este es el grupo de los derechos películas, este es el más grande de los derechos películas. Los derechos películas, ustedes los ven en Puyegüe, en Todos los Santos, San Rafael, son muy humedas de Chile, estos derechos que son muy normales, son un par de láminas muy ligadas, de derechos, igualmente los árboles, para verse, por ejemplo, este es el más grande de los derechos películas. La siguiente, aquí, por ejemplo, y me refiero a un Puneatum. Este, este es un estimativo, es el continente de Andrés, pero cuando viene en el sur, es la isla también como expresión antigua. Y me refiero a un Cruentum, este, le llaman Paraguira, es bastante escaso, yo vivo solamente una población, que está en la fotografía, en Chile, no es un derecho común, es bastante escaso, pero nosotros solamente no teníamos una sola población, de este derecho. El siguiente, en los kilocados de Colato, interesante, ocenada en los nervios centrales, que es el grupo de derechos películas que tiene esa característica, y, también, en general, estos derechos son como indicadores, bioindicadores, que tienen requerimientos hídricos y respeturas muy específicas. Entonces, si cambian un poquito la estructura del bosque, por efecto delante del hombre, entonces, son bioindicadores. La siguiente, y los nicopódios, y los nicopódios, y los nicopódios, son derechos arcaicos, son verdaderos fósiles vivientes. Bueno, hablando de los dinosaurios, en la época de los dinosaurios, los derechos que habitaban la tierra eran los nicopódios, pero tenían formas arbóreas. Esos dibujos que hay, cuando los estudiábamos en la escuela, y estudiábamos en los cuadernos, nos mostraban los dinosaurios, poníamos un esquema. Mostraban los dinosaurios con... estos árboles gigantescos, que era el nicopódio. El día de la tierra, todavía, se parece un nicopódio, pero, con formas pasteras, de esta forma. Este lecho ustedes lo pueden encontrar en el sur de España, en un bandido, en las curveras también. Normalmente, el nicopódio es nativo. Tenemos el nicopódio mareánico, y el día siguiente. El nicopódio mareánico, que es este que está acá. Estos dos, que crecen en partes más abiertas, no dentro de los bosques cerrados. La siguiente. Mi planchera de dióta. Otro lecho bastante específico, que son del hemisferio sur. Habitan en Chile, Australia, de Barcelona. Y este, es endémico de la isla. El cotidio también hay, pero este es endémico. El siguiente. Los Osorio de Guadirinata. Este es pariente de la Arizona, donde la misma familia, que suene a ser. Y es, diría, del hecho más común de Juan Fernández. La familia cubre, puede cobrar 100, 200 hectáreas de pampa, especialmente sobre los 900, mil metros. Y lo interesante es que, el hecho de que esas tremendas planices, guardan algunas plantas muy, muy raras. Entonces, el hecho cumple una función, de consecuencia bastante grande, de los que encontramos en el bosque gigante. Después le voy a contar esa parte, de esas plantas, en el bosque, en formación de diófosoria guadirinata. Un accidente. Por ejemplo, un árbol de los bosque, en el 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 bosque, Muchas veces, son bastante difíciles caminar. Hay peperones de abajo. A veces, uno camina, y anda en el aire, y de repente se cae, se entierra. Crecen plantas muy difíciles, muy escasas, como el hígado, las de los seis, y esas cosas. Y a veces, hay que quebrar. Tienes que quebrar, que no se ve. Si uno camina, no tiene cuidado. Por eso, nosotros vivimos en la isla, con guías, que eran ingenios. Por cuanto, ellos nos mostraban los senderos, y los lugares de pasado. Porque, si uno no va con cuidado, aquí puede haber que quebrar, la silencio es todo, y caer en una cosa como esta. De hecho, nosotros no corrimos. Que eran, que son lugares extraordinarios, por cuanto, que venadillas, por llamarlo de alguna manera, en la rascada de la venadilla, son un verdadero jasipín, de muy, muy lecho, empática, estos ser usados. Y, el, 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 en el antiguo, normalmente hay una isla, pero en el continente, en el caso de la isla, crece solamente sobre un árbol de la isla, la palabra externa, es una rutaza, que ya vamos a hablar de ese árbol, no nada, no vemos ninguno de ese árbol que no sea sobre este, pero este es lo de acá. Bastante interesante se encuentra en los adversarios, que han hecho en los bosques y en el chilote, de los farcos, etcétera. Las siguientes, polipoderm intermedio, este es el médico, hay dos, este yo creo que es el más escolar, ese no lo vimos, presenta en forma artífita sobre misogía de José, que, bueno, vi su aventura maca, es muy escaso, hay polipoderm en el continente, polipoderm inferiño, es desconocido, pero este es el médico de la isla, hay un derecho notable, solamente vivimos una sola marca de estas patologías, no vi más, pero este vivimos bastante en los farcales. La siguiente, y aprendemos que es un marido de los farcales, no es un derecho nativo, crece desde la quinta, desde el zapallac, hay las partes, parte del zapallac, la chava, en particular, hasta cheloe, y crece también la herida, tenemos que usarlo. La siguiente, y se pilló chisca de pitosa, parece un bufo este de hecho, una biótica, en realidad es un derecho aparente en el grupo de las miniativas, pero el financiamiento de los farcales, también es muy escaso, solamente lo vi, creo que lo he visto con esto, se puede confundir con un bufo también. La siguiente, esta es la fotografía totalmente de la maneras que verán, y hay muchas gracias que están en las profesorias. La siguiente, entramos luego en la tipología de oro, en los muebles, en el busto, y luego vamos a ir a las monoputiliadas. La siguiente, aquí está el grupo más interesante, donde están las cartas con mayor problema de situación, de mismo y con notables, estos son, erigieron embélicos de la isla, los erigieron, existen en el continente, que son todos llenos, en la isla, se dio a ser reto en Cenergüeya. Este, erigieron el precio de bastantes casos, y al nombre del investigador jefe del grupo que fuimos, Don Sturcy, de que esto lo voy a decir, por cuanto me invitó, me invitó, gracias a su objeción, y pude hacer esta edición, y él la asistió después, y por toda esta parte, el botánico que la describieron, le pusieron el nombre del mismo, dejando vivo, lo cual es bastante agradable eso. La siguiente, erigieron en Gai, en la isla de Constantinlandia, este es un grupo que, que irradió adaptativamente, pero con muchas especies. Hay como siete especies en la isla Robinson, y hay otras siete en, perdón, en la isla Certe, y otras siete en Robinson. Entonces, estas plantas llegaron a la sexta de la isla, los pájaros, y cayeron en la primera semilla, hace un millón de años, y irradiaron adaptativamente. La isla es un laboratorio de evolución, por cuanto los procesos motivos son muy rápidos de la isla, y vienen a formarse de cosas gigantes. Las plantas que son hierbas, en la isla evolucionan en forma, mucho más, por forma de árbol, y pasa con los animales también, por eso en Galapagos, las tortugas, los animales son hombres, son gigantes, son muy grandes, hay un proceso de gilatismo de la isla, muy notable. Entonces, este erigieron en Gai, es relativamente común. Nosotros, este es una, nosotros cultivamos, buscamos once plantas para hacer este estudio, y lo dirían cada medio del rey, entonces nosotros damos cada medio de venta esta planta, y aprovechamos diez personas de este, poder hacer ocho para mostrar la diversidad. Este es el objetivo del estudio. La siguiente, el erigino en rupícola, este es el mar, ese es el mar, en la roca, y es relativamente común. Miren ustedes las poblaciones que hayan hecho, y de esa forma, no es peludo, crecería el mar. Siguiente, rupícola porque crece en la roca. La siguiente, erigino fernandeseado, un verdadero arbolito, los eriginos del continente son todos hierbas, un gran rupícola, o sea que no hay, son rupícola, que, incluso, nos venden a veces en el, 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 en el el, en el... El centro es un árbol chico, pero el árbol se viene a hacer de un metro de altura, con un tronco de 3 centímetros. La siguiente es que el turrícula, bastante escaso, lo vimos solamente en los atelados del extremo poniente de la isla, porque esta torta que le he contado yo, baja hacia el este, pero hacia el oeste, con el cortado pique. Y ahí hay caídas de 900, 1000 metros, que no están explotados nunca, muy bien. Muy, muy perigoso. La siguiente, pulmela más afuera de ahí. Esta es la única, el único pan que quería hacer en el séptico, en el zona de 3, notable. Es una especie bastante común. Habita prácticamente este torno desde el fondo de la quebrada de la aldea, partes altas y partes bajas incluso. Muy, 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 muy normal. El siguiente, más afuera, miren los campos. Miren, mira. Esto está como 600, 500 metros de altura. La siguiente. Eufraza es hermosísima. Con esta planta nos llevamos en sus pesas H20. Esta planta está, a ver, la flora de la hiela está catalogada en su trabajo de observación. Han habido un trabajo de Dantón, del año 98, donde estableció la categoría de todas las plantas. Y trabajo de Emilio Rojo, del propio Dantón, en la segunda edición. Y de la ley de 800 que está catalogando el ecoterio, el ecoterio de la solución en el concurso. Y de todas partes dicen que esta Navidad está en peligro crítico, que eso se lo apunta a extinguirse. Si de en vano, nosotros encontramos cantidades impresionantes. Viene usted la siguiente foto. Todo eso es en clase de conocimiento. Estábamos tremendamente impresionados porque este me quedó en casa y estábamos en poblados. El único poblado que es por cuanto no podían entender que estaba pasando. Lo que sucede es que esta lastra pertenece a una familia parásica. Ella parásica en la cabeza de una chaula desde la isla y probablemente era miera. Entonces, a lo mejor creerse a 4, 5, 6 años se sabe. Y por tanto, cuando los investigadores hicieron estimar un estado de consecución, no había crecimiento y la declararon a punto de extinguirse. Prácticamente en peligro mítico. Había solo visto una foto de esta planta que en internet no imaginaba. Dice que nosotros encontramos una entidad impresionante, tan, tan, tan que nosotros donde pusimos la carpa había eufrasia. No pude ponerlo en el lugar donde no hubiera. No había un metro cuadrado donde no hubiera eufrasia. Entonces, esto es una cosa nueva que hay que estudiar. Están en esta plantación encontrados incluso una variedad. Porque la eufrasia típica tiene la hoja arquitectura. Le damos al siguiente. Pero nosotros encontramos la variedad de eufrasia. Que no estaba de química. Esta es más casa que es solo de los primeros dos. Entonces, este año es una costumidad notable para hacer colecta esta planta. Y además es muy raro por cuanto la eufrasia habitan entre el norte y el sur del planeta. Pero están separadas en secciones. Las eufrasias del sur son de un tipo y las eufrasias del norte son de otro tipo. Y esta es igual que las del norte. Las que crecen en la raja de Europa. Entonces, los equipos están muy, muy cortos. Ya los costados y también Yoko por cuanto no podían entender por qué esta esclasia de características propias del estado del misterio norte estaba en la isla. Están aparecen en la planta muy alta que es como el ancestro de las eufrasias que son las del sur del misterio sur del mundo. Son todas de altura. Especen sobre los mil quinto metros de la propiedad de los años. Son partes de portuquera. Así es. El alborazo más afuera esta es una hierba de una familia que no existe en Chile la familia alborajácea que es de Nueva Zelanda. La flora de la isla tiene elementos que son de Chile fundamentalmente antártico y su antártico marallánico y otro contingente de plantas viene desde Nueva Zelanda Australia y muy pocos de otras partes. Y este es un elemento de Nueva Zelanda que están habitando las islas en dos países Mazaterrana y Mazaterrana que es el fondo del sur. La siguiente es que esta planta perdón la golpeó en el sur del Mediterráneo con bastante éxito del borragio e incluso tiene cierto comportamiento como la de esa que nos lleva mucha atención. A pesar de que la isla de Mazaterrana es bastante escrazo yo vi dos o tres machas sin embargo impulsivos. Y si viene el sur este es una rayana que es con penaltia de la habitación típica el árbol es más común ahorita en las partes medias de la quebrada no están en las partes altas no son en el metro están en las partes medias y crece y tiene un dibujismo muy grande en el fondo de la quebrada crece como pichas con hojas grandes con tuas en la ladera crece como abajo con hojas pequeñas y la onda entonces ahí también los estudios nos van a determinar si en realidad es una especie muy práctica genéticamente o son distintas formas o cualidades aquí lo sufro desciendo el planice en el cerro de la isla colabones muy brillosos como los que se ven acá 500 salas quizás no sé porque es cierto algo realmente bajo uno de hojas coreáceas que lo guardan arriba de cerro que se van a sacar la siguiente pero en el fondo llorará crece violentamente 25 30 metros de altura parte húmeda la hoja se alarga un poco entonces tiene mucha especificidad no es como los rayones de cortinente o son de agua o no necesito pero se da más poco el caso de que sean de árboles que estén todos los días que este rayón tiene que ser aquí se pensaba que era el acerto era la picha pero hoy día se está pensando usted tú si piensas que en realidad el acerto podría ser las metasias del cerro que crecen acá en la zona de los ancestrales para eso como la misteria cochagüense y la misteria crisuclora de la pina siguiente aquí está creciendo el cerro ¿no? lo achicó se transformó en un verdadero abrio abriendo el cerro problema que tiene produce muy pocos bruces muy pocos frutos tanto así que no está cultivado no lo hemos cultivado antes ni tampoco lo hemos logrado cultivar la isla del proviso nosotros vimos flores y frutos muy pocos yo casi no lo pude colestar porque ya no están medios malos entonces hay un desastillo en esta planta que hay que cultivarla por milistema o por destaca la siguiente aquí hay bosque de teladera y el sergenio de H6 tenemos en los fondos de libradas árboles gigantescos y en los de aire árboles más pequeños los verdes oscuros son árboles como imagina y los verdes claros son árboles que están dorando si es como aquí hay todo esto en el sergenio de H6 y eso que está ahí es para extender y ya vamos a ver ese árbol ahí acá también que son más grandes que en el sergenio de H6 pero son árbol aislado crecen de forma alterada dentro de la masa de las acidentias las peperomias tenemos tres especies de peperomias en la isla las peperomias son plantas típicas de los bosques tropicales ustedes van a los bosques de Costa Rica de Empugador incluso pero especialmente en Costa Rica y las plantas de la familia de H6 son realmente una diversidad muy grande son muy grandes nosotros tenemos esto peperomias peruanas que es un técnico bueno todas peperomias son un técnico de la misma solamente una penandesiana y esa también hay un ticidad que es un ticidad como santinés la siguiente peperomias peruanas bueno la misma que es un ticidad no perdón no 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 esto esto es el peperomias penandesiana que está aquí con la ciencia y ahí con sus dos formas que tienen una serie que es un ticidad muy bien esta planta crece bajo los derechos de los fosorias que yo les he mostrado delante y te abre los derechos y atraece nuestra peperomia debajo bajo también un bosque de mestaza también cubriendo el suelo nuestra peperomia la siguiente mi tío de allá eso es fernandesiana la siguiente pero en el suelo esta es muy muy escasa yo vi el suelo de dos matas y todo el mundo lo guardaba que también no conoce más de una dos nosotros nos pegamos el cartel botónico que es bastante fácil por cuanto se producen de ojos con muchas posibilidades basta sacar la hoja meterla en un macetero que no tiene la pantalona en un lapso de ti la siguiente sofora de la isla más afuera con la cual los pescadores hacían guías para sus botes por lo tanto estuvo un periodo de prisión a causa de eso pero viene para el perjuvenado y está empezando a aparecer en los en los en los en los en los en los nosotros vimos varios problemas estamos en el contexto un perú endémico de nuestra escuela igual que es muy parecido al perú del continente que aquí tenemos varios continentes la siguiente ústica hay dos ústica y la dos son endémicas pero número glifona flora y ústica vertero allá pero no sé distinguir no sé cuáles dos muy muy escasas realmente es ortiga en el caray que está en el periodo crítico nosotros no solamente esa madre no sé cuáles de las dos es porque el grupo de mi flora es chévere los frutos y estos nos paga frutos la siguiente es flora guanelbergia más afuera ahí esta es una de las flores más llamativas de la isla hay pocas tartas con flores una lampalulaza nosotros no creo que tenemos una sola que dicen en maripilla más guanelbergia minarioide y esta cual es la única que crece en Juan Fernández perdón en 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 y otras son roja y rosada y alta como creo que este es el el rezo ahí está haciendo esto en el reclase ahí crecen los cantilados como estos cantilados tienen como 900 metros esto hoy hay la más buena energía que lo que nosotros creemos que hay yo vi esas dos más y una más pero tomé una foto hacia los acantilados en alta resolución y después hice una La siguiente es la arteria de celulosa, esta es la parte que es parasitada por la bufrasia, es una chaula comestible, yo David comí bastante, lo delieño la come, me llamó la atención cuando yo comía las chaulas, no sabía que tenía que tenerlo. Pero es otra, toda la chaula, es una cosa bien agregable, y habita la parte central de la isla, no muy alto ni muy bajo, no es mi suena, y es una marca bastante lamentablemente, pero es bastante grande, endémica de la isla, es un continente indígena de la isla, pero esta es endémica de la isla. La siguiente, acá hay una masafuera, una rosaza, un chum, esas plantitas que le quedan los pantalones que guardan en el campo, esta es endémica de masafuera, notable, pero también muy bella, esto solo va a mezclarlo cercano al lado oeste. La siguiente, aunque es un poco más raro que se me ocurre, rugió hoy, es un nativo, crece el continente, con una especie de frutilla, pariente de la fraga y el silencio, crece en forma antiga, se come, lo ordenan a comer, es bastante agradable. La siguiente, endémica de la isla, aquí hay un grupo de endémica de la isla, que son las famosas coles de Juan Fernández, muy conocidas, esto, aquí en Villamar se conocía mucho la endémica de la isla, en una casa que hay en una calle al padre de edificio que hay, esta es endémica de la isla, es muy rara, esto tiene forma, estos son, los endémica de la isla son prácticas como lo general de hierba, y esta es la isla de Gelo Soncho, y esta es la característica que muere cuando es crece, y no ha desarrollado una de tu arbóreo como otro de endroceria y como las dos coles, pero que parece que tiene que estar con ese aspecto del vaso. La siguiente, aquí encontramos por casualidad, metiendo un búsquero o fosoria, una de la endroceria, por eso yo digo que esta parte que está periódico, probablemente haya más, por cuanto a los campos de endrofosoria la protege. La siguiente, en esta área encontramos la endroceria, todavía mantiene de forma nervosa, como diría, el residente, y esta gran cañúscula es el ancestro de todos estos endrocerios, de acuerdo con los trabajos de Astuzzi y Grauco, esto es lo que llegó a la isla, la isla tiene un millón y quinientos de años, se supone que poco después que emergió, empezó a llegar a las plantas, y es probable que, no probable, casi seguro, que fue un soncho el que llegó a la isla, lo atravió por el viento, los pájaros, no sé, no se sabe, y dio origen a todos estos endrocerios, que son 11 especies de arterias de la isla, las coles, y un silencio dio origen a los provisóneos. Nosotros encontramos un hecho ahí, una miracita, dos fotografías, entiendo que no es el que llegó, no es el que llegó, no es el que llegó ahora, porque llegó con el culturismo, pero ahí está, la hoja, son muy parecidas a la que está hoy, yo creo que todavía no entiendo, tiene un buen aspecto, eso es el centro, el siguiente, con festifones caneros de allá, es un canero notable, bajo, usted ya ha visto imágenes de él, había seti y Robinson, pero yo tengo la sospecha de que hay alguna diferencia entre algo, por cuanto, los caneros de Robinson están con flor, y son como más pocos, los caneros de Robinson no tenían flor, y son un poco más altos, y son los japones más distintas, no se estudiaban, y no sospecha de que haya una separación en los 18 años y niños, con el propio Ángel de la intervención, con el accidente, aquí hay otro aspecto, ese sector en el extremo norte de la isla, le vamos a ver en otras fotos, son los que dice que hay un chocé, no se entiendo, no se entiendo, el siguiente, bueno el que queda de verdadero, voy a ver como si fuera el gazon de la isla, el siguiente, y formando estos bosques neblina, piso, se puede caminar, el siguiente, yo insisto en esto porque realmente bueno cada uno tiene su propia necesidad y me llevaron y yo vi que la gente no recorría mucho este corte porque genera una sensación que no a todo el mundo le gusta realmente me gustó mucho porque me asistí bien pero no todo el mundo le pasa a otra gente que no se siente bien y así pero es una experiencia ahí que yo creo que tiene un potencial momento para yo creo que los seres tienen derecho de conocer estas cosas entonces hoy día todo esto está un poco escondido el conocimiento de la gente y el abuso de la gente yo creo que en realidad tiene potencial para ser parapente para ser check-in para ser en honor oceánica y salvo los investigadores que salen violenta no hay un uso turístico sustentable de la gente la siguiente otro aspecto de estos costos de violina con el canelo la siguiente cobroma perifolia es una rubiácea que crece viene de la mía de nacionalidad este árbol tiene cierto aspecto al sándalo entonces es peñido en una isla entonces algunos investigadores se creen en cuatro sándalo y no hay sándalo de la cobroma hay dos perifolia que crece en centri y otra que crece en el goles la siguiente para la terna este árbol lo he notado es el más grande de la herida el más grande de la herida porque es gigantesco nosotros recupiamos un patrimonial como el continente que entra en hombros por los meristemas que se vienen a morir a los 10 años por una especie de muerte súbica la siguiente ahí se ve el tabaco que tiene se ve el lecho lo que hiciste estuvo mirando en adelante la siguiente ahí está el tamaño sale con mucha mayoría sobre la situación de los mil espacios de los mil espacios de los mil espacios pero siempre hubo algo aislado la siguiente aquí bueno la misma forma generalmente va a indicar a esta uno normalmente puede conectar las vaganas y separar en cierta parte de la isla en cierta madera uno puede decir una, dos, tres, cuatro cinco vaganas porque son gigantescas y se ve se ve en verde totalmente distinto el resto que es todo mi de los mil espacios ¿de qué familia es? el rutacea es parente de los limones ¿ah, rutacea? claro que nosotros en el continente tenemos rutacea solamente no tenemos rutacea nativa el pitavo el pitavo un 7 el pitavo que también está en el medio crítico de extinción es rutacea también la ruta también la ruta también es rutacea la siguiente gallos masasranos esta es una suerte esta delante está en peligro crítico de extinción y nosotros encontramos esta patita la fotografía maravilla y aquí la ruta y entre botán solamente bastante áctera hasta botán hay un encontrero ambiental es muy difícil verlo más cierto lo han encontrado la siguiente un granúmulo forrano unante en peligro crítico muy muy escasa un granúmulo antídico de la vida tuve la suerte encontrarnos bajo la disciplina de dulce no está en flor así tanto así que el investigador cilado es muy muy difícil de ver que está en peligro la siguiente rovisona este es un grupo de recuelos de Juan Fernández el granúmulo celécio y este es la única rovisona de Cepi más o menos y la otra proyección central de la isla son Fusoria encontramos también yo tengo sospecha de que los bosques de los Fusoria cuidan gran cantidad de estas plantas y hoy día nosotros encontramos muy pocas porque no podemos recorrer las producciones del lecho así es no se pueden recorrer pero no no puede tener eso de el lecho para encontrar las rovisona que pierde mucho tiempo no es efectivo entonces uno lo ve abierto como aquí estas plantas evolucionarias de celencio son pequeñas plantitas en base a la S&M que llegan a tener 60 cm de altura y aquí en esta isla es como de las formas de las mueras son como árboles glándanos que es el fenómeno que se usa de la isla por la radiación adaptativa donde se producen evoluciones muy rápidas y definiciones muy largas la siguiente el albaro del externo actualmente no se considera nativo pero es distinto entre el continente o el cielo no muestro pero hoy día no se considera en negros se considera en negros la siguiente es peruana con fiftifolia con fiftiflora eidémica es una califinácea y la siguiente es peruana más afuera bastante escasa pero nosotros encontramos con relativas frecuencias a la orilla del mar el lugar es prácticamente muy cerca de la zona no se porque estará en categoría periolítico que hoy viva la artes no afuera pero podría encontrar por cierto frecuencias de esta rutina la siguiente me quedó me quedó la orilla es una mestasia en la niva de forma como césped es como una mestasia rochera de forma de piso en el bosque el sol en el 173 cerca del cerro cintillaciente la estrecha tuburoro es que es una enredadera nativa es muy escasa en Chile y allá yo también vi un par de más en Chile hay coleta de marallanes no hay más la siguiente se hace un fortalo no hay gente en la niva también están en las partes altas cerca del bosque más demachante la siguiente aquí está el tema de las placas el mati el mati es todo hay dos placas en el sentido mati y mora el mati está acá está empezando no está no está porque no como Royce pero hay un Royce que hay una situación realmente dramática el mati que se mete dentro del bosque bollisoniano y abarca hábitat y crece de forma muy muy grande y muy agradecida y el cerro está concentrado en la ciudad de las casas donde le dejan lo dejaron adelante y nosotros encontramos a mil metros y al mar hay nadie y ahí ya la onda lo guarda determinada las cabras se comen el mati hay una parte que no te vasca ahora hay que estudiarlo bien porque al parecer no consumen todas las plantas amenazadas algunas sí por ejemplo en el cicadifonio le rompen con los cachos pero también comen el mati entonces pueden servir para encontrar el mati pero no van a controlar en el siguiente son los maquis y en esta parte esto es casi imposible de encontrar porque los sistemas de apreciación de corta o qué sé yo de cualquier método que se puede interactuar donde los trabajadores pueden llegar con su herramienta es cierto pero las paredes de peorada cubiertas de maquina yo no realmente no sé cómo se podrá hacer un control ahí las cabras bueno a veces bien cabras de ello es una situación que es bastante preocupante y hay que poder ser poder ser complicado porque podría llegar un bosque de negrina no sé no estaba sano hay que provocarse eso el siguiente y esta es otra planta es una o sea es una una yerma la pongo porque me llamó mucho la atención es muy chiquita muy pequeña y es la verdad más común de negrina abriga todo todo todas las partes desde orisma hasta la mecha cito metros cerro inocente en los bosques de gabayane los bosques de taneroa en la roca en todo ambiente en la roca es una planta exótica pero como es tan pequeñita la gente no la toma encuesta ni los investigadores tampoco pero la primera es impresionante como sea que tiene de ocupar en la roca y la no todo todo en el siguiente bueno pero todo impacto el pinto pacto, la siguiente, la siguiente, la seda mediana, esta es la más común, en el que lo ha pasado, en el que lo ha pasado, hay donde se da la mediana y la siguiente, la veía se da la vida y la diferencia es un poco más larga, lo que de las que hablan y estas zonas fueron explotadas por los presos que vivieron aquí durante el siglo XVIII y XIX en esta cárcel donde los presos desarrollaban las ideas malícolas. Entonces la idea era rehabilitarlos trabajando a tierra. Ahí también empezaron los presos. Por eso se supone que estas puertas están con estas plantas, con estos pastos porque eran los lugares donde cultivaban el trigo, los presos. La siguiente, esta zona es probable que han sido cultivadas, no probables, es casi seguro, estando publicados. Y ellos habitaban la zona donde está el sector poblado, quien conversaba con los presos de 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 los presos. Un lumboso y frío, no frío, pero un poco más grueso. La siguiente. Este es un pato andémico de la isla, como son las cámaras, muy normales, y este otro más grande, más pequeño, más recto, tres paredes de las ciudades, y este es un pato que supuestamente está casi quinto, y un imperador de lujo lo encontró, lo conectó, yo lo puedo decir, pero es muy parecido al siguiente, ¿verdad? al siguiente, hay las rayos, que es una rata muy bonita, y que en Chile solo quería ser en Punta Ina, y acá en la isla, pero tiene un aspecto, entonces, vuelve a estar, por favor, entonces es difícil, hay que ser bojánico, ven la diferencia, las flores son estos, pero si nosotros logramos capacitar a las muerdas, y con una lupa, miren las flores, y vean que agroces tienen su adentro que los teguían con unas flores, y la siguiente, y aria con dos, con dos flores, ellos podrían, a lo mejor, encontrar que agroces que están en peligro. y la extensión no encarra, no enti, se confunde con Aira, trae cox, que es un pato, muy común, la siguiente, un uso de base cerana, bastante, según el estudio, bastante escasa, nosotros encontramos con sistemas de base, parence del pato, la siguiente, la velea insulari, esta Esta es la única oficina de la Chiquiélago, la avenida Insulari, descubierta en el 51, tuvo perdida más de 50 años, el botánico Filipe de la Torre encontró en la expedición de 1998, salió publicado a los diarios en varias partes, un gran hallazgo, y hoy día se han encontrado unas poblaciones, yo creo que más o menos unas 200, 300, porque nosotros ya hablamos de la corrupción de frutos, no estaban con flor, la siguiente, pero gracias a eso podíamos cosechar algunos frutos y traer unas semillas al continente y vamos a intentar hacer algunas reproducciones y dicho, el valor que estamos formando, vamos a ver si la podemos conocer, así conocen los situdes, y el flor de amarilla, es pariente de las playas que dicen en el punto de arena, que habría aquí, que habría aquí, que habría aquí, que habría en torre del país, son parientes de ese grupo de plantas interno. El siguiente, un junco, esto es un plástico que se ve desde el letro cuando uno llega a la isla, son todas formativas, no son délicas, el siguiente, este es papelásico, un chiquito, un sillo, un sillo, un sillo, un sillo, un sillo, un sillo, este son, estos son las platas que si usted anda en el campo, se han fijado, un grasa, uno pasa y toma unas semillas y ya pegaran entregar la ropa como un verdadero ganchito. Y cuando uno pasa y toca los pelos, el ganchito toma el pelo y duele. Anteriores experiencias. Esas son las moncillas. En la isla hay como cuatro especies, dos en la mitad. Yo supongo que esta es la duda así. Porque la postaca también es de ella, también es grande. Entonces yo lo sé, esto es en el saca. Pero, como lo del precedente, del coper dicen que la postaca es muy escasa y supongo entonces por el defecto que esta es, en siña doble así. La siguiente. Hay dos especies nativas. Yo supongo que esta deben ser las nativas porque las nativas son de gran tamaño como la que es mucho reciente. Este es el punto que se vea en los pantalones y en los pelos de los presos. La siguiente. Ambientes. Bueno, por esto que terminamos la presentación, allá vamos a mostrar ciertas las nativas de la regla. La siguiente. Esta es lo que ya hablaba, digamos, la corta, atravesada por grandes quebradas. Esta es la de las casas, quebradas las vacas, las planicias del norte secas, compactos. Todos estos anexos son bosques de misurquera chusal. De acá, los bosques neblina de canero con, los bosques de neblina, los bosques de canero con el decho de agüero, y los puntos de agüero, no perfectados con la agüera, bien perfectados del extremo oeste. Estarían a ver que la agüera se puede recorrer a pie, por los niños. Desde acá, hasta acá, aquí no. Y esto lo pasa en Robinson. En Robinson se puede hacer, es un consecuente que tiene tres millones de años. No saben, cuál es la razón. Pero esto sí se puede recorrer por los niños. La siguiente. Bueno, ¿por qué chas, por favor? Esta es la parte, aquí está sobre el centro, esta es la parte más alta, en el 300 metros. Y acá, 400, 300 metros que se van, en el poblado de acá. La siguiente. Esto es el bosque de misurquera en Traera. La siguiente. Bosque de misurquera en Traera, en el sector de corte, bosques bajos. La siguiente. La cabra, de Juan Fernández. Hay bastante cabra. El producto Lanza, que financió el colchón de cabra, el experto y de regulación de la pandemia, bajó el nivel de cabra, un desplazador de acá. Pero ese cliente terminó, y ahora volvió a aumentar la población, que ustedes vengan a ir a las noches grandes. Ellos ponen, la foto se tomaron cuando van arrancando, o sea, los ventilados, o sea, cuando volvieron las personas arrancan y se ponen a los ventilados, y no se caen. Se defiende, se defiende perfectamente. Es notable eso, porque se ven arrancando hacia esto. Y se desaparece en este lado. Es una manera que tiene que entenderse del ser humano. La siguiente. Estas son las ventiladas que caen hacia el extremo extremo, hacia el extremo oeste de la isla. Aquí hay una diferencia de límite hasta abajo. Muy poco respetado. Nosotros hicimos algunas bajadas, pero no llegamos más que estas partes de acá, con que dirigieron la organización dentro del ser y reyes. Pero hay que hacer un trabajo con el escalador, y aquí puede haber, probablemente, si queda sándalo, yo estimo que está en estas partes. No me imagino que puedan estar en otras partes, que lo mejor es como este. La siguiente. A ver. Esta es una playa que solamente se puede ver por más, pero el acceso también es malo. De hecho, no se lo pudimos, no se ve, intentamos dos veces, pero por radio nos invitaban que era imposible, nos paraban en el viaje, por lo tanto lo podíamos, no podíamos recuperar esta parte, con tiempo un poco. Bueno, esas oolas pequeñas son gigantescas. Tienen tres metros de altura, son las que tienen un potencial espacial ser incluso. Nunca nadie ha asociado a esas oolas. La siguiente. Quebrar el tombo, también que cae hacia el otro lado, no va a oeste. La siguiente. Los bosques de Eugenia que son notables, no hay un gigantesco, de 25, 80 metros de altura. Esto es, había muy poca imagen de este. Yo no me imaginaba como eran los bosques, ni siquiera de esa que fue era para ella. Pero hay bosques, de aguas grandes como son los bosques de fondo de grandes de distancia. La siguiente. Imaginen, ve en el aspecto, las partes bajas, un bosque de casa que van de llana. Con el lecho, la siguiente. Un cambio del extremo norte, para la arena. Viento. Las cabras. Las cabras, las cabras están en costas partes. Incluso en la parte alta de los bosques de Eugenia. La siguiente. Correspondencia. Esta es la parte donde dice la galería insularia, la tibia. Y donde están estas minillas y ladillas y así. La siguiente. Unas partes muy notables. Aquí la plan construyó un, 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 un. una caballa de madera donde nosotros pudimos arrojar. La siguiente. Estos son los planes que explotaban y cultivaban los presos. Vivirían están llenos de pasto, muy cerca en las casas de habitación. Y acá las chozas. La siguiente. Y acá el mono. Aquí llegó... La primera mata de maquis se descubrió acá. Y la gente no la cortó. Sino que al contrario la cuidaba. Entonces los pescadores decían, vamos a los maquis a comernos un asado. Entonces está... La costumbre de ir a comer asado a la mata de maquis. Y la gente en lugar de cortar la culpó, se escapó. Y hoy día estaban llenos. Por todas partes hemos creído en la foto. Incluso ahí se iba a acabar. Creo que todavía está la mata de maquis que la gente iba a hacer todo asado. La famosa mata de maquis. Lleva a la zona ahí y hoy día se escapó. La siguiente. Lleva a la ceja. Esto es por la parte de la expedición. Nueve personas más tres días. Y agarrábamos las cosas en macho. Hasta el campamento. Las condiciones de vida de la isla siguen siendo muy parecidas últimamente. Aunque hacía un poco el sentido de llevar la división. Satellital. No hay que desconocir. Pero las condiciones siguen siendo muy parecidas a niños. Juegan como antiguamente. Con bastitos de madera, de lata. Corren en cuanta velada. No andan metido en los playstations, ninguna de esas cosas. Una vida muy psicótica, muy sana al día de los pescadores. Son pocas familias. Son como y ya en el jardín. Nosotros cocinábamos nuestra comida. Y agarrábamos mucho todo nuestra experiencia. La siguiente. Ahí está el único poblado que hay. Este sector alojado nosotros. Ahí está el antiguo cárceles. Ya no existe. La caleta. No hay ahí. Entonces los botes llegan directamente a un barcaero de piedra. No sé. Tienen que salir ahora. Entonces el bote lo pecen por la gana y lo tiran. Entonces llaman a la gente en tu campito. Una campana. A ayudar. Por eso todos ponen tres casas. Lleguó el bote. Le tiran la puerta y se antoja a tirar el bote. A sacar a la persona. Lleguó el bote. Le tiran las casas. Así parte de acá. Le tiran las casas abajo. Sigamos. El siguiente. A medida que vamos entrando, comienzan a hacer la vegetación. Las paredes verticales. El siguiente. Y terminamos dentro con una densidad muscosa bastante notada y grande, pero acá la vez más inaccesible. Difícil terminar. Uno llega a este lugar. Uno llega a este lugar. Uno llega a este lugar. No se puede. Al final no se puede. Al final subir por los lados. Tomándose el lecho. De las vulneras. Tengo un tendrías penales. Recotriban íntegramente. En lugar que los botánicos llegan a cierta parte. Y luego retroceden o acceden por arriba. El siguiente. Porque uno puede caminar por los cordones. Y ahora hay un cierte. Como todos los que ahora hay. Uno puede caminar por los cordones. Pero los cordones miran hacia abajo. Entonces o uno camina por el fondo. Y mira hacia arriba. Pero es imposible hacer pruebas. ¿Qué tamaño tiene un humano con respecto a la foto anterior? ¿De la quebrada de la mano izquierda? ¿Se ven los panguines? No, el de la mano izquierda. Sí. El siguiente. El quebrada de la inocente. Tiene la monta de la gran quebrada de él. Está un poco más hacia el sur. Parte también muy seco. Esto es el resto de la habitación que ve ahí. De los presos. De los presos. Un poco de disonia. La siguiente. Pero ya estamos. Y comienza la agitación. El bosque termo inicial. La siguiente. Ahí es el agua gigante. Que probablemente esto eran chiqueñeras volcánicas. Tienen formas como de chiqueñeras tan abiertas a la aire. La siguiente. Y cada vez encajona más. Trabajas de agua. Yo pasé esto. Pero por ejemplo. Aquí tuve que dejar la máquina. En la siguiente. Tuve que dejar la mochila. Al final que iba quedando así. Ya después. O sea. Si tu quieres recorrer. Trabajas completo. Hay que ir con el sistema. Digamos. De llevarlo a un sistema. De evitar que se mostren las cámaras. Las cámaras. Se requiere una agotación. Una infraestructura. De escalamiento. Bastante moderna. La otra. No puede recorrer todo esto completo. Lo siguiente. Y también esto. Esto es todo. Esto es espectacular. Esto es un pece de batronito. Que emergió junto con la isla. Y que está en el nacimiento de la piedra. Lo mismo. ¿Se te puede agarrar? Por favor. Este pece nunca era en la isla. Se abre dentro de esta piedra. Y logra atravesarla completa. La piedra entera. Llega. Siga siguiente. Llega. Ya. Eso. Eso nunca era en la isla. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto. Se ve un rato. No lo hagamos. Porque. Son cinco minutos. Pero viene. Despejado. Y se vea. Hecha una indigna. Entonces. Son. Son como momentos. Así. Nosotros estábamos. Le pusimos la carpa. En ningún lugar. Y alguien. Ya lo haces. Nosotros. Tú sabes. Y salimos. A lote estamos. ¿Ustedes están dando fotos de la historia? Estábamos aquí. Estábamos aquí. ¿Se van por aquí o no nos está por aquí? Acá arriba está un poco plano. Ah. Están los bosques de los fonsornios con los canetas. en ese camino donde le dije que había un perro caído y como medio de la vuelta para allá y ahí están las responsorias, las tixones con los lechos con el bosque de Biblia y la carácter se sacan de ella ¿Y a qué distancia? ¿Esto está más o menos? ¿Dónde estábamos separado? Sí, donde estábamos separado nosotros estábamos a 600 metros 660 metros ¿Está separado por una quebrada? ¿Dónde está eso? Por el quebrada no se mueve Esto aquí hace así sube aquí y llega a una excelente Entonces esa parte cada vez que los guardas llevan investigado lo llevan al mismo lugar O sea, pero ¿Esa torre está a la misma altura? Sí, más o menos Y tienen una baja de hecho medio Esto aquí esto hace se resumen a una vez le sube, le sube le sube y que arriba está un poco plano Entonces yo realmente miro miro así a todas pero yo no sé qué altura tendrán pero a ver puedo estimar que son que esto debe tener los de esto a ver ¿Esas son los derechos de árbol? ¿Esos que están debajo? ¿Son los derechos que yo les contaba que andaban debajo? Si yo estuviera aquí estaría tapado por la derecha esto tiene dos mechos tres mechos altos ¿Por qué no tienen seis dos mechos? Ahora voy a hacer una una vez con la realidad es una cosa muy bella en realidad es que es fácil llegar es difícil hacer la selección por el fondo de la quebrada que no la es pero nosotros digamos de la derecha vamos a tomar los cordones y lo quebrada es por el fondo de la quebrada vamos a los cordones y los cordones son al cinderos y son más o menos despejados entonces esa es la forma que lo que veía ¿no? Las quebradas son incaminables no se pueden incaminar en tierra una pregunta donde están los de lechos ahí cae el acantilado ¿verdad? yo creo que no o sea estos de lechos están sobre tierra entonces aquí está la base de esto ah ya está la base porque estos de lechos son de tres lechos que están aquí a la derecha en la derecha la siguiente ahí ahí le puse la concha aquí está el cincamiento a la base de la concha y aquí se ven las tizones ¿verdad? probablemente si un solo humano tuviera aquí no pasaría estos deben ser muy grandes deben tener como cuatro metros de altura a la derecha cuatro o cinco metros por lo tanto uno de la derecha de donde estaría ahí al fondo entonces de hecho esto estoy casi seguro que es una provinzonia más afuera a ver que la provinzonia son un poquito de este cuadro de este cuadro es el cual se haga en el mismo momento de los tamaños de esas cosas la siguiente y el torno santa acá está esta es la punta baja tremenda mientras esto meto las torres están acá aquí están las torres entonces mi máquina no me dio para atrás la llegué y ahí está caída y las torres abajo nosotros intentamos subir arriba y nos dijeron que no nos dijeron bajar porque en el proceso de llenar ya estaba bastante mal y había mucho viento y nos obligaron a bajar que hay unos videos que no los puse con un viento muy fuerte pero posteriormente uno de los despedidores de Viena fue solo por un día y dos yo había 300.000 creces muchas hay una especie que solo es que creces ahí una creces chiquitita pequeña como cuándo el cabrón con nombre pero a ver por hacer ese ascenso pero no lo mandamos solo más o menos que yo Viena y los demás serían no pude ascender y porque yo quería conocer esa rata que dice solamente ahí ahora también la línea de la línea minúscula pero un de polánico y una rata que dice solamente en la multa no la 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 siguiente otra vistas hacia la oeste la 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 porque se han metido en el un tema que es un trabajo ahí está el campo de marchantes en el principio, ¿se acuerdas? donde hay una manera de partidas hay que ser el colorito, esos son el campo de marchantes ¿como qué dificultaciones tienen al año usted? si se me da la décima o sea, en la región 1300, 1400 porque había lluvias o no eran los años y porque bueno no pero yo Yo diría que sí, ni menos yo diría, porque esta nube, la vida puede estar tapada por la altura y tú bajas más caminas hacia el lado norte, está despertado, porque no hay suficiente altura. Es muy parecido a Chile, no en la parte alta. ¿Y se produce también este fenómeno de perforos que se condensa y cae sin que se lleven más fuera? Sí, se produce eso. De hecho, los bosques de negrina funcionan de esa forma. De hecho, sí hay una especie de boteo, pero como es tanto hubo, no es tan buco. Vuelta electoral es caminable con el escortador, es que no se puede hacer en Robinson, es cortado tije, no hay playa, pero si hay un perrano de abajo, no hay nada. Y estos son palos que caen en las cloradas, en las casas, donde realmente subimos el sexo, que caen las botas de mar, las botas de nuevo a la playa. Esto es el extremo sur de la isla, donde hay una playa gigantesca. Aquí están los lobos, entonces, el lobo fino de Juan Fernando, y mire, el lobo, el primero que se inicia, pero están bastante bien recuperados. Las botas tienen otro campo anéctolar, yo no lo conocí, los otros compañeros tuvieron que ir, porque nos dividieron a los nueve grupos, a dos o tres personas. Y también es una zona de borras muy grande, así que, ahí se ve un poco, este parque está bien, la de los lobos marinos, muy, muy grande, mucho, mucho, lobo. Y hay una reforma, aquí, que se interna hacia el sur, y genera todas esas colas. Aquí sacan, sacan la costa a los pescadores. Y tienen dividida toda la isla, es un percetón. Claro, entonces, ustedes tienen bien, es un percetón que es acá, nosotros volvimos a la isla, y una chorria, estaban pescando, un percetón, salen de su casa, están todo el día acá, comen en el bote, y vuelven a la casa, en la tarde, a veces al día y a la noche, a veces más temprano. Y es como dos vicinas, acá es lo que seca, salen a su langosta, igual, las conservan en las cajas, en el agua, y están vivas todo el tiempo, y se le han enviado, incluso a tres de días, a romesos. La silencia, yo ahora lo vería, esta es una foto a la mía de otro compañero, donde está el lobo, uno mira, hacia el interior, y se ve que es impresionante, en el caso, no pude suerte, pero no llegué ahí. Es la calidad de agua más grande, viene del cerro de los centros, de mil presiones más grandes. Lo que hace en la siguiente, parece que es el agua. Muy bien. Gracias. Gracias. Maravillado por esta isla tan llena de vegetación y admirado por sus conocimientos, que el señor no va a hacer, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Me contaba aquí a la bendita que hace más de 50 años estuve visitando muy brevemente más afuera y estaba viviendo algunos meses en la isla de Mazatierras, que se llamaron incluso de forma Tierra y gracias al perón de la costa lo mantengo bastante bien Entonces, en esa época ya estaba totalmente aterrizada la salsaba, totalmente estaba totalmente ya invadido en la isla de Mazatierras del mar Y los conejos también estaban de mucho tiempo Había ingresado también otra especie rara, el coati También, estoy hablando de más de 50 años La novedad que se reveló ahora hace poquito, no más en el año 2008 hubo un seminario internacional aquí en Viñera del Mar que estaba aproximado también por el camino eléctrico con mucha participación extranjera bastante gente de Nueva Zelanda y se dieron a conocer la cantidad de especies invasoras donde ahora está en Robinson Crusoe, ex Mazatierras Mazatierras, la murtina, introducida en los últimos años Entonces, se diseñó ahí con un plan muy integral, muy científico, muy técnico ¿Está en CERCÍ? Sí, está en CERCÍ Hay un dejo de la fila, la mostracia Y uno dice la mayoría como hacer placas que es tan sabrosa en la montilla Claro, pero es placas, es un problema Hoy día en Viñera hay un catálogo de más de 800... O sea, doblan, es casi la misma cantidad de especies de todas las especies de la Tierra y eléctricas que son de 800 Y hay algunos que son potenciales que son súper complicados Por ejemplo, la alta la cámara Y aquí se continúa una vez en la escasez Eso es complejo La alta la cámara casi destruyó la canapá La aronicera japónica también Y es una planta que le llaman la Madre Sena Y no sé si ustedes la conocen Que es una planta que no ha crecido la planta Que es bien buena la planta La Madre Sena Es sumamente irrecida Entonces, hay que estar muy atentos Yo he estado conversaciones con la gente aprendiendo a conocer La empana y la historia Ya la pillaron en mi casa Entonces, alcanzaron a avisar a los guardas Y los guardaban con la señora Y los guardaban con la señora Entonces, esas son incluso Yo quiero decir que no solamente hay potenciales plantas Que pueden estar Que pueden ser muy nefastas para el bosque Y encontrar dentro del bosque perteneciano Y encontrar dentro del bosque perteneciano Moras que tienen 15 centímetros Parecen árboles Pero uno lo reconoce como muera Usted lo admira Y es una muera Pero aún así Sigue con el patrón, digamos Del gigantismo Que sigue la otra planta Probable, pero también por el hecho Que está fuera de la corriente Humboldt Por lo tanto, el clima es un poquito más verible No es tropical Es sub-tropical Tú puedes andar lloviendo Si te saca no te va frío O puede haber una cosa tropical En esas condiciones La muera Los maquis también Los maquis tienen Troncos de Claro Se habían tomado De 20, 30 centímetros Y metidos dentro del bosque Realmente Es muy complicado Muchos, muchos millones de pesos Para Poder Parar esto De manera De todo lugar Y que Ha hecho un nuevo trabajo Y aquí se necesita voluntariedad Se necesita plantas Se necesita apoyo En dinero Se necesita Los partidos Y eso Porque Hay que tener ejercito de gente Trabajando De negociar los Los grandes riesgos De De Trabajos De Así que Yo le agradezco un montón Y la paciencia en el periodo Tanto no me sentí Que yo sé que Mariano pongo Pero Creo que Yo espero que Digamos que Las personas Que trabajamos En tu lugar Lo socialicemos Y lo Lo compartamos Con Con Todos Los Habitantes Nueva York Que hay gente posible Y Por eso La presentación Que arraste Fácil Todo el mundo Que quieran Las fotos Están en internet También En nuestros sitios O en las bajas No todas Algunas Verdad Más que esta En realidad No van a esta resolución Si voy a ir a cumplir Pero Están materiales Para todo el mundo Muchas gracias Le agradecemos Que realmente ha sido Un aporte extraordinario Algo que nosotros Quizás ni nos imaginábamos Existía en la isla Así que Muchísimas gracias Muchas gracias Quiero aprovechar De De saludar A dos personas Que se encuentran Que se encuentran Están en la isla A dos personas Que se encuentran Gracias. 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 Gracias.